Bueno, buenos días, ¿quién es? Soy la señora Rebeca Valdez Juárez Rebeca Valdez Juárez, a sus órdenes Bueno, mire, el 6 de enero hablé para, bueno, no pude entrar la llamada para pedir una canción para mi mamá Mi mamá se llama Glafira, Glafira Juárez Bermúdez Glafira Juárez Bermúdez, ¿sí qué edad tiene? Ella tiene 93 años ¿Y por qué la quería felicitar y saludar? Ah, porque, pues mi mamá la quiero mucho, es una mamá muy, muy aguantadora Este, nos quiere mucho también nosotros, este, ay, es una madre a toda mamá Y bueno, este, pues, ella está escuchando ahorita el programa Ella está en San Pedro, Jalpa Y está con sus hijas, con todos sus hijos ahí Y por eso quería, este, a ver si pudieran cantarle la canción que ella, que ella quiere ¿Cuál es Rebeca? Bueno, es una canción que no sé si la canta la electrónica o no sé, alguien de ellas, pero dice Fuiste mentirosa con mi querer Sí, 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 con todo gusto Ay, me da mucho gusto hablar con usted, este, Héctor Sí, Rebeca Este, tengo muchos años de escucharlo Este, lo he recomendado porque a mí me lo recomendó una de mis hermanas A ver, a ver, a ver, ¿cómo nos recomienda? ¿Qué dice de nosotros? Bueno, yo les digo que es un programa que, que, pues, este, puras, como noticias, este, platicadas Pero, que eso es muy agradable porque, pues, tienen mucha, como, sabiduría, sí Este, todos los de la mesa Tanto Mario, como Mojarro, como, como usted Todos, ¿no? Este, así lo recomiendo, de que, pues, son noticias como platicadas Este, y bueno, pues, aprende uno, sí Aunque a veces uno no está de acuerdo con, con los comentarios, ¿no? Porque a veces a mí se me hace como muy duro Este, los comentarios de usted Sí, así como muy franco, muy, muy Violento Muy al grano, ¿no? Ah Entonces, así como que a veces molesta, pero siempre lo escuchamos Pues, muchas gracias Y, cómo no, le vamos a cantar a su mamacita Ah, y tal vez La fira Tal vez usted sea así porque usted es de Guanajuato Y la gente de allá es así, es muy franca Mi mamá es así Es así, muy, muy franca en sus comentarios Son muy bonitos, ¿no? Su mamá es muy sincera Y ella, todos somos de Acámbaro Y este, y lo admiramos Nos gusta el programa, siempre lo escuchamos Bueno Y entonces mando saludos para todos mis hermanos Mi mamá en especial, la fira Este, Yolanda Juárez Bermúdez Este, y también para ustedes En especial es para, para Héctor Gracias, Rebeca Ay, sí, que me dio mucho gusto hablar con ustedes ¿Sí? Entonces, quiero que me le pongan a mi mami Esa canción, por favor Con gusto Sí Bueno, muchas gracias, Héctor A sus órdenes Hasta luego Hasta la próxima En que esperamos el pan de Acámbaro Si nos visita Eso es lo que distingue a esa población Ya la electrónica había dicho que ella tenía familiares por ahí, ¿no? Sí, sí, tengo familia en Acámbaro Tengo tías y tengo primos allá en Acámbaro Y como está muy cerquita de Celaya Nosotros visitábamos frecuentemente ese sitio Desde que estábamos en la secundaria Bueno, mentirosa creo se llama la canción, ¿no? Sí, fue mentira Ah, fue mentira Y es la chica electrónica La que envía el mensaje cariñoso de Rebeca A su mamá, la fira Que además está con todas sus hijas Ahí ha de estar muy contenta Y más contenta se va a poner de escuchante Para todo Acámbaro que nos escucha Fuiste mentirosa con mi querer Al jurarme que me amabas de verdad Siempre las palabras de una mujer Solo saben, solo saben engañar Nada, nada queda en el corazón Las cenizas del olvido Lo cubrió Y aunque el beso que te di Yo jamás te lo fingí Fue mentira Fue mentira Fue mentira Nuestro amor A bailar se ha dicho Nada, nada queda en el corazón Las cenizas del olvido Las cenizas del olvido Las cenizas del olvido Lo cubrió Y aunque el beso que te di Yo jamás te lo fingí Fue mentira Fue mentira Fue mentira Fue mentira Nuestro amor Nuestro amor Gracias.